Que tal a todos, les habla Lick Looney y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop. En Photoshop CC16, las actualizaciones de diciembre de 2015 a la fecha. Nos encontramos en nuestro capítulo número 10, de la combinación de múltiples imágenes. El tema es el tema número 46, la creación de una panorámica en Photoshop. Y el video es el número 42. Como podrán apreciar, me encuentro en el Bridge. Tenemos en pantalla este castillo, bueno así le decimos, como siempre les he dicho. Es el templo de Kukulcán en Chichen Itzá, Yucatán, México. Y ahí en ese lugar es una área arqueológica. Existen muchas ruinas. Y por ejemplo, yo quise tomar, les quiero mostrar para que ustedes vean lo que vamos a tratar de hacer. Esta otra ruina, que le dicen la ruina de las mil columnas. Aunque no tiene mil columnas, tiene como 300, 350. No me puse a contarlas, pero no son mil columnas. Y hice varias fotografías tratando de tomar o captar todo lo que es este. Y no podía yo, por el lugar en que me encontraba, y no lograba yo ver todo. Entonces decidí hacer una panorámica. Para hacer esta panorámica, hice varios pedazos, o tomé varias partes de la fotografía. Empecé con esta. Después continué con esta, esta, esta. Y tuve una secuencia de fotos. No llevé lo que es un tripié. Tripié, me refiero, donde nosotros ponemos nuestra cámara fotográfica, para que no se mueva. Y le hago la aclaración, porque a veces me dicen, no sé qué es un tripié. Este es el instrumento que manejamos para esto. No lo llevé, porque es muy aparatoso. Y lo que hice fue girar en un punto, tomar una foto, otra foto, en forma vertical, como podrán ver. Y fui tomando, tomando y tomando, hasta lograr la última fotografía, que esta es la última fotografía de estas columnas. Para poder ver lo que vamos a hacer, y ustedes puedan comprender la siguiente ventana, voy a cambiar de tamaño, para que ustedes puedan apreciar. Aquí tienen el tamaño, y voy a señalar las fotografías, todas ellas, creo que son nueve, desde su inicio, hasta su final con Shift. Y me voy al final de la última, ahí está. Y realmente, si son, acá hay tres, son diez fotografías, como podrán ver. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a herramientas, Photoshop, y buscamos Foto Merge. Le hacemos clic, y se nos debe aparecer una ventana, donde vamos a trabajar estas fotografías. Aquí la tienen, como podrán ver, en el título de arriba, dice Foto Merge. Atrás tengo el Photoshop, y también he hecho otras panorámicas, pero vamos a ver esta. La vamos a poner en automática, y aquí están las diez fotografías, como podrán ver. Lo que vamos a ver ahora, y acá hay una actualización, es señalar, fusionar imágenes, eliminación de viñetas, corrección de distorsión geométrica, y este es el nuevo, áreas transparentes de relleno según contenido. Le hacemos clic, y le pondríamos OK. Y empezaría a trabajar Photoshop, como lo sabemos. Estamos hablando de diez fotografías, estamos hablando de fotografías DNG, y por tanto son muy pesadas, son muy grandes. Pero mi objetivo es que ustedes vean todo el proceso, y cómo ustedes pueden crear espectaculares fotografías, por medio de esta técnica y esta nueva actualización. También depende mucho de cuánto tarde, lo que es su procesador que ustedes tienen, la memoria RAM que ustedes tienen. Pero no se preocupen, va a trabajar perfectamente, si ustedes esperan el momento adecuado. Y también quiero hacerles notar, que también debido al número de fotografías, puede tardar más. Acá lo estamos haciendo con diez fotografías, si hubiéramos usado tres o cuatro, pues lo haría más rápido. Y como podrán ver, tenemos aquí un aviso, dice, alineando determinada capa. Las va a alinear primero, para que pueda hacer todo el trabajo que les estamos pidiendo a Photoshop. Y sigue alineando, acuérdense ustedes que son diez fotografías en tamaño DNG, muy grandes, muy pesadas. Pero mi objetivo es que ustedes puedan captar todo lo que pueda hacer Photoshop, con estas nuevas actualizaciones y este nuevo Photoshop. En este caso yo tengo el 2015.5 y lo he actualizado. Y también hemos visto todas las actualizaciones respecto a esto. Después que haya hecho esta alineación de las fotografías, lo que va a hacer Photoshop es rellenar, fíjense ustedes, de acuerdo al contenido, lo que vea que falta. Ahí tienen ustedes, está fusionando. Acuérdense que le pusimos todos los puntos. En este momento está fusionando capas seleccionadas según el contenido. Donde no vea el contenido, lo va a crear Photoshop y van a ver lo exacto que es y lo excelente que trabaja. Ahí tienen ustedes, creando composición homogénea. Todos estos pasos tienen que ver. Y aquí tenemos ya, por último, rellenar. Que cuando se termine esto, ya veremos nuestra fotografía. Y ahí tienen ustedes, fíjense qué buen trabajo hizo Photoshop. Por principio nos muestra lo que rellenó. Todo esto que está punteado es la parte que rellenó Photoshop según el contenido. Y vean qué buen trabajo. Voy a apagar para que ustedes vean cómo era realmente la fotografía cuando las unió. Que era como trabajamos antiguamente. Lo voy a apagar. Y así trabajábamos. Y lo podríamos dejar así nosotros, recortarla. Pero de acuerdo al contenido y para que tengamos mayores pixeles y tengamos más información. Lo que nos crea Photoshop es esto. Y nos da una espectacular fotografía. Podemos revisar también los pedazos que combinó Photoshop. Voy a apagar nuevamente esta. Y por ejemplo, si apago esta, vemos este pedazo. Si apago esta, es este pedazo. Vean cómo va combinando. Y estamos hablando de 10 fotografías combinadas. Fíjense. Increíble lo que hace. Lo voy a volver a prender. Y voy a deseleccionar. Al deseleccionar, ya podemos nosotros revisar nuestra fotografía. Si tiene algún error en las partes que trabajamos. Entonces, me voy a ir a mi Zoom. Y vamos a ir revisando para que ustedes vean. A veces tenemos que corregirlas un poco. Para ver qué pedazo fue. Apagamos el de arriba. Y vemos, por ejemplo, el árbol. Que bien lo creo. Vean. Y seguimos revisando rápidamente. Para ver si no tenemos algún problema ahí. Vean. En el caso de este cielo, como podrán ver. Como que se repite este agujerito con este otro. Vean ustedes. Cuando hizo el contenido Photoshop. Yo no le veo mayor problema. Pero si somos muy exigentes. O nuestro cliente es muy exigente. Nos vamos a nuestra herramienta de parche. Señalamos ese pedacito. Lo corremos así de fácil. Y corregimos perfectamente esa parte. Puedo seguir revisando mi fotografía. Y apagando. Y encendiendo. Para ver si hay alguna otra cosa que tenga yo que corregir. Fíjense ustedes. Me voy bajando aquí. Y veo que hasta esta columna no me creó. Vean ustedes. Y no hay ni un mayor problema con eso. Me voy al piso. Y aquí en el piso podemos ver tal vez patrones repetidos. No. Creo que no. Fíjense. La parte de aquí mero abajo. No repitió nada. Se ve bastante bien. Entonces seguimos revisando. Vemos esta parte. También se ve bastante bien. Vemos aquí. Y fíjense. No hay mayor problema. Con esta fotografía. Más que lo que vimos. Aquí tal vez. Si se está repitiendo esta parte. De aquí. Vean ustedes. Hacemos lo mismo. Señalamos nuestro parche. Nos vamos a esta parte. La señalamos. Y la corremos. Para que tenga otro sentido. Vamos a ponerla mejor. Aquí se repetirían los puntos. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ponerla. Así. Muy bien. Ahí tienen ustedes. Ya revisamos. Eso de ahí. Aquí creo que se está repitiendo este punto. Que está acá. Vamos a ver. Sí. Definitivamente sí. Entonces esta parte. También. La señalamos. Y la corremos. Para que sea diferente. Fíjense. Qué fácil. Y sencillo. Vamos a seguir. Revisando. Acá hay una persona. Fíjense. Fíjense. Pero no la toca. Y ya vimos lo del árbol. Que nos hizo un buen trabajo. Entonces nos alejamos. Y ahí tenemos nuestra fotografía. Perfectamente arreglada. Si aún así queremos ajustarla. Ya podemos hacerlo. Por ejemplo. Me voy a ir a los ajustes. Y a lo mejor le pusiera yo. La herramienta o ventana de curvas. Ahí está. Entonces la puedo iluminar un poco más. Fíjense ustedes. Ponerle un poco de contraste. Ahí tiene. Podría yo ir a lo que es el ajuste. De tono y saturación. Y podría yo saturarla. Cambiarle el tono. Si yo quisiera. Vean. Estoy haciendo. Varios cambios. Para que ustedes puedan apreciar. O lo podría yo hacer. Más luminosa. O menos luminosa. Fíjense. Y vamos a regresar. Nuestras capas. Y ya hicimos dos ajustes. Mi fotografía. Cuando ya terminada. Mi panorámica. Se encontraba así. Y la he dejado. De esta manera. Y podríamos seguirla. Editando. Por último. La guardaría yo. Le pondría yo. Archivo. Guardar. Como. Y en el momento. Que le voy a poner. Guardar. Como. Fíjense. Que. Photoshop. Ya me dice. Panorama. Sin título. Entonces. Le podría yo poner. Panorama. PSD. Si quiero conservarla. Como Photoshop. Y le pondría yo. Mil columnas. Aunque como les dije. No son mil columnas. Y la podría guardar. Como PSD. Para tenerla nuevamente. Vamos a ponerle guardar. Le ponemos a esto. Ok. Y también podría yo hacer una copia. Igualmente. Si la quiero subir a internet. Necesito un archivo muy pequeño. Ponemos otra vez. Guardar como. Y le ponemos. JPG. Y también dice. Panorama. Mil columnas. Como podrán ver. Arriba. Y le ponemos. Guardar. Y ya tenemos nuestra versión. En JPG. Le ponemos ok. A esto. Y ahí tienen ustedes. En los últimos segundos. De este tutorial. Aparecerán. Cursos. Que les proponemos. Para que ustedes vean. Y también. El logotipo. Deliglony Pro. Para que le hagan clic. Y se suscriban. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálame un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero. En nuestro tutorial. Número 43. De Photoshop CC16. Las actualizaciones. De diciembre de 2015. A la fecha. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego.